Yo soy Valer Javier, técnico del INTA. Bueno, y acá estamos en la EFA de Andresito. Nosotros hace cinco años más o menos que estamos trabajando en esta EFA. Los primeros trabajos que se hicieron, un relevamiento, porque el problema de ellos era que todos los animales más o menos caminaban en promedio, ¿no es cierto? 1.500 metros para ir y otros 1.500 metros para volver a la pastura, para tomar agua. Eso, lo que come, termina gastando toda su energía en ese trayecto entre ida y vuelta, ¿no? El otro problema que tenían es que todo el agua de lluvia, digamos, ¿cierto? Y de los sectores van a parar todas a la naciente y el agua, más que parar ahí, pasa de largo, ¿no es cierto? A medida que va lloviendo, el agua pasa, no queda en la zona alta, que es la zona de recarga. Entonces se plantearon dos tareas, digamos. Por un lado, es tratar de que toda esa agua quede en la zona alta, donde se hicieron curvas de niveles, todo un trabajo, digamos, para que esa agua no corra un litro de agua más en esta chacra, hacia esa naciente, ¿no es cierto? Donde están todas las nacientes. Por otro lado, se hizo una protección de la vertiente. Y el entorno de la naciente, nosotros cuando hicimos el primer replanteo, la verdad que era una situación complicada, ¿no? Porque los animales, 100 animales entrando y saliendo todos los días ahí, queda una situación no muy buena. Entonces se acercó todo eso, y una vez, o sea, antes de acercar, primero instalamos una bomba, que es una rueda, ¿no es cierto? Y esa rueda trabaja con el agua y acciona una bomba. Una vez instalado eso, que logramos sacar el agua con esa rueda de ahí, al lugar más alto, ahí se acercó todo ese sector para proteger eso. Porque por más que nosotros hagamos la protección y no trabajamos en el entorno, no tiene sentido. O sea, vamos a quedar sin agua. O sea, pues la protección no significa que vas a tener agua para el resto de la jornada. O sea, significa que el agua que estás tomando es un agua pura. El entorno es el que tenemos que trabajar para que eso se mantenga, ¿no es cierto? Hoy en día, con la escasez de agua que hay, la bomba está funcionando. Si bien el caudal no es el mismo, porque bajón en todos lados está bajando, y inclusive hay muchas que se secaron, hemos instalado unos paneles solares con una bomba. Y bueno, como esta trabaja con el sol, no requiere la fuerza del agua para el funcionamiento, estamos logrando de vuelta llegar al caudal de agua que necesitamos para abastecer todos los sectores. Una de las cosas que se hizo acá, desde que se arrancó, desde el replanteo, es hacerlo con los chicos. ¿Por qué hacerlo con los chicos? Porque son todos hijos de productores. Todos tienen chacra. Entonces ya tenemos, no sé, si trabajaron 30 chicos, tenemos 30 productores que van a estar conociendo de ese trabajo. El otro tema es positivo, ¿no es cierto? Por ahí negativo para nosotros, por el hecho, no sé si negativo, pero no vencemos, digamos, a llegar a todos los sectores, ¿no es cierto? A toda la comunidad y todos los que nos piden, porque son muchos y somos pocos los que hacemos esto. La gran demanda que hay, ¿no es cierto? Y más ahora con el tema de la seca. Estos chicos hicieron jornadas acá, aparte de esos 30 chicos que participaron, en la jornada también hay productores que ya nos pidieron, hay algunos que hicimos, otros que están para hacer, otros que ya tienen todos los materiales comprados, y bueno, lo venimos haciendo como podemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!